...sector ministerio como Minsa, hemos tenido 730 casos de tuberculosis, casos nuevos. En E-Salud, 120 casos y el penal 112 casos. En total, por medio de mil casos nuevos al año, reporta como región ICA. Hasta el momento, casos nuevos en este año, entre enero, febrero y marzo, son 125 casos que presenta la región como Minsa.